hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo una pequeña guía en la cual vamos a explicar e informar de cómo podemos retirar dinero de páginas ptc en la cual nos piden un requisito de puntos de saldo para poder sacar el dinero en muchas páginas de ptc no lo tienen es muy cómodo llegamos al mínimo retiramos y nos olvidamos pero hay en otras en las que sí que nos lo piden si nos vamos aquí en un equipo por ejemplo a poner este ejemplo vamos aquí a mi account aquí nos dice caso points así se llaman los puntos que tenemos que conseguir para retirar dos dólares en este caso más o menos funciona prácticamente igual en cantidades y en dinero en todas las páginas ptc que tiene implantado este sistema son dos mil puntos por dos dólares en este caso yo tengo 13 con lo cual tendría que conseguir 10 mil puntos para poder retirar esos 10 dólares que es el dinero máximo que podríamos retirar en esta plataforma como podemos conseguir puntos de dos formas tenemos dos formas una que es la vía más rápida otra vía más lenta pero más segura tenemos la sección de offer walls en offer walls tenemos muros de ofertas donde por completar encuestas del anuncio descargar aplicaciones jugar tenemos puntos que nos van a dar por completar esas tareas por ejemplo nos iríamos aquí hasta en media aquí no te especifican exactamente la cantidad de puntos que te dan pero te dan puntos al completar bueno pues tenemos aparte vídeos encuestas compras esta sección suelen pagar bastante más puntos que el resto aquí aparte de ganar dinero sumamos estos puntos que nos ayudan a llegar al mínimo para poder retirar la otra opción que es más lenta pero más segura ya que siempre tenemos y son anuncios ver anuncios a través de acortadores de tráfico aquí en hermón y en bio artista mente y siempre en cualquier página de encuesta ya sea un clic o sea cualquier otra donde ponga bonus a ds es desde aquí donde vamos a poder conseguir los puntos cuando se consiguen de aquí se consiguen 10 puntos 10 puntos por anuncio son acortadores son publicidades invasivas se puede considerar invasivas que te hablen te abren páginas que salen publicidades pop-ups bastante molestas pero una vez que llegáis al mínimo podéis retirar es una opción digamos más segura asegura en el sentido de que nosotros vamos a poder ver estos anuncios aunque os aviso no todos hay diferentes páginas de cortadores no todas están bien hechas notas te permiten no sólo por el tema de que esté llena de publicidad o te salten esas ventanas emergentes sino porque hay algunas que no funcionan bien pero las que te funcionan os aconsejo ir haciéndolas para poder llegar a esos mínimos de cobro por ejemplo vamos a probar una de éstas tenemos esta de aquí todas simplemente es funcionan a ver una página o esperado haces un catch a y esperas unos segundos en este caso esta es una de las más sencillas porque no tiene ni publicidad emergente veis aparecen 876 cuando llegue a cero se habilitará aquí un botón de confirmar cuando llegue a cero y le damos y pues cuando se aparezca ese mensaje aquí de verificar y pase a la siguiente página es cuando ya podéis cerrar mientras no pase eso no pues no cerréis porque si no nos contará si cerráis antes de a tiempo aquí os aparecerá una ventana de la propia navegador que os dirá informará sobre un error y bueno así sería con todas no todas son iguales algunas cuestan más o más tiempo obtienes al tener más publicidad invasiva pero es una forma segura de si nosotros tenéis un saldo y nos deja retirar porque si yo ahora mismo me vengo aquí y le doy a withdraw le doy a ayer por ejemplo le damos a lo que pone aquí la fecha ahí estamos le damos a send y en este caso he retirado 4 dólares he retirado 4 dólares de la página como podéis ver he gastado los 4.000 puntos y la verdad que en este caso cada dos dólares podemos podremos retirar como veis funciona ese sistema dos sistemas el de hermón y en ver ver anuncios o offer walls y desde aquí podemos tenemos la opción de poder retirar de poder generar esto estos ingresos retirarlos si creéis que no tenéis opción porque siempre salta el mensaje error no sabéis cómo pues esta es la forma correcta de poder retirarlo y bueno espero que esta información nos haya resultado útil si la conoce tanto si la conocéis como no espero que os haya ayudado y servido y cualquier duda o sugerencia tanto en el vídeo como en este artículo en llena tus bolsillos puntocom podéis entrar y dejar un comentario y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós